Hoy Venezuela, machique, recibe a el de... ...Nayán! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es el pueblo que nos vamos a ver! ¡Arriba a mi gente! ¡Cómo está mi pueblo de los chiques! ¡Cómo se escucha ya la señora! ¡Cómo se escucha! ¡Que viva el perijá! ¡Que viva la chica! ¡Quiero que viva el cachor! ¡Que viva! ¡Obre y lejos de los perijá! ¡Onde está Juan, José! ¡Aquí! ¡Mira que esta canción me pasa de Loni, ¡mira! ¡Y vamos arriba, 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 arriba! ¡A la bordo de la cancha! A la orden la remolacha, la racacha ¡Viva la mujer! ¡Viva Nidia! ¡José! ¡José! ¡Me enamoré! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Vidal Prieto! ¡Y el Carmen! ¡Oye, Américo! ¡Aquí está Yohada! ¡Aquí está Yohada! ¡Machique, cómo te sientes! Bienvenido a mi corazón Y yo quiero que usted me dé la bienvenida aquí en Machique Con los pañuelos, los sombreros, las camisas, la silla, el agua, la espuma ¡Todo el mundo arriba! ¡Una bulla, mi gente! ¡Luis Cueto, Luis Cueto, Luis Cueto! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nosaki Notbos! Gracias.